Yo quería ser campeón del mundo de Fórmula 1 y vi que el sueño se aproximaba a medida que iban pasando los años. Cuando entré en la Fórmula 1 tenía 19 años, me empecé a creer que realmente podía ganar un mundial. Yo estaba viviendo un sueño y eso a mí me ha ayudado muchísimo, pero al mismo tiempo me ha hecho mucho daño. No estaba preparado para sobrellevar una situación como la que tenía. Te das cuenta que el factor humano es lo menos importante y que sin embargo cuentan más otras cosas como por ejemplo la tecnología. Se te ve como el 15 mejor del mundo o el 15 peor del mundo, pero sabes que los que están delante están delante porque simplemente tienen una herramienta mejor que la tuya. Y es en ese momento cuando empieza el desamor. Yo me puse un casco porque me gustaba conducir y quería ser piloto. Me pregunto a mí mismo por qué no explicar esta historia. Tanto muchas escenas como anécdotas que he vivido dentro y fuera del circuito, que en su momento obviamente no puedes contar. Y es ahí cuando empiezo a preguntarme, ¿esto es lo que yo quiero en un futuro? ¿Me quiero quedar aquí? ¿Estoy cómodo en lo que estoy? La vida necesita cambios. Tienes que tener una ilusión, un impulso. Entonces te preguntas, ¿y hacia dónde hay que ir? ¿Quién soy yo? ¿Qué es lo que quiero en mi vida? Y eso es fascinante. La música estaba dentro de mí. Yo hago música porque tengo un sentimiento que quiero expresar y que quiero comunicar. Poder crear algo de la nada y generar un sentimiento. Podía evolucionar. En los coches no. Iniciar un nuevo comienzo en algo que de por sí puede dar vértigo, pero que puede ser una aventura fantástica. Tienes que ser muy valiente en tu propia reinvención.